Hola amigos de Autocosmos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal en YouTube. Todas las novedades del mundo automotriz las puedes encontrar aquí en nuestro canal. Y hoy día nos encontramos en la Cuesta Loprado con el BMW 128 Ti. Sí, es raro el nombre, porque BMW cuando lanzó el Serie 1 tenía solamente dos modelos, el 118i y el 135i. Y como saben bien los más fanáticos de la marca, la generación pasada tenía un montón de versiones. El 116i, el 116d, el 120i, el 125i, el 135i, que pasó a ser 140. Entonces faltaba un modelo intermedio. Entonces, ¿qué fue lo que hizo BMW? Inventó este 128 Ti, que es como un M, 135i, pero like. ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de interesante? Hartas cosas. Pero antes de que vayamos con este hatchback, yo te voy a invitar a que te suscribas a nuestro canal, que le des clic ahí en la campanita para que nunca te pierdas ninguno de nuestros videos, ninguno de nuestros lanzamientos o pruebas de manejo. Y también recordarte que visites autocosmos.cl, porque ahí vas a encontrar todas las noticias del mundo automotriz nacional, internacional, lanzamientos, pruebas de manejo. Si quieres vender tu auto, si quieres comparar tu auto, todo eso lo puedes ver en nuestra plataforma digital. Algunos habían estado preguntando por el Serie 1 en nuestro canal de YouTube, y la verdad es que yo probé el Serie 1, pero el 118i, y no lo grabamos en video. Así que pasó solamente como te has escrito a nuestra página web, lo pueden encontrar ahí. Pero nos faltaba tenerlo en video, y qué mejor que tenerlo ahora con esta versión Turismo Internacionales. No significa Turbo Intercooler como algunos estaban echándolo a la talla, no, es Turismo Internacionales. Y esta es una sigla que algunos fanáticos de la marca van a recordar de tiempos atrás del BMW 2002. Y los que son más bien de mi generación a lo mejor lo van a recordar por el Serie 3 Compact. Es que era como en Serie 3, pero cortito, tipo hatchback. ¿Y qué tiene este 128Ti? Bueno, yo mencionaba que era como un M135i Lite. ¿Por qué? Porque tiene algunos componentes del modelo más deportivo, pero domesticado. Y además, con tracción delantera. En el fondo esto es como un Volkswagen Golf, un GTI, pero hecho por BMW, y con algunos toques más premium, y con un andar un poquito más entretenido. Pero eso te lo voy a contar más adelante. Revisemos primero lo que cambia. Aquí yo les voy a enseñar un detalle para los que no son muy fanáticos en el lenguaje BMW. Este es un GEA. Es una configuración HEA que significa que el auto viene con una configuración especial para concesionario. El modelo que se va a vender, si estás interesado en comprar uno, viene con un pack negro, con toda la máscara negra, fuera todo este cromado. Como este no es el caso, en este caso tenemos una parrilla cromada, tal cual como la que tiene el Serie 1 convencional. Más abajo, aquí, en el parachoques, tenemos un diseño más bien deportivo, con las entradas de aire, y tenemos aquí estas cortinas de aire de color rojo. A mí en lo personal no me gustan mucho esta versión. El TI se vende en dos colores más, en azul y rojo, que vienen con estos detalles en color negro. Solamente el blanco viene con estos accesorios rojos. Yo lo encuentro un poquito recargado, la verdad. Pero son funcionales, porque por aquí pasa el aire y lo deflecta hacia todo lo que es la cavidad aquí del eje delantero. Y esto permite que se evite un poco la turbulencia generada por las ruedas delanteras. Ustedes saben que todo esto, donde van las ruedas, genera mucha turbulencia aerodinámica. Entonces esto es una manera de optimizar ese flujo. Si nos vamos acá, vamos a reconocer, porque bueno, como el Serie 1 no lo teníamos en video, voy a contarle un poco para los que no se ubican con esta nueva generación. Van a ver que las proporciones son muy distintas a las del Serie 1 anterior. ¿Por qué es eso? Porque este es un auto que ahora se construye en la plataforma Fahar, que es la plataforma de tracción delantera de BMW. Entonces vamos a encontrar que el auto es un poquito más corto que el modelo anterior, son 4,3 metros. Y ese corto, ese corto más bien se nota aquí en el tramo delantero. ¿Por qué? Porque ahora el auto tiene motores transversales y no longitudinales. Y eso también permite que el auto tenga una silueta muy distinta a la que tienen los BMW tradicionales, que son la tracción trasera, con un cabón muy alargado y con una cabina un poquito más retrasada y con un parabrisas un poco más vertical. Aquí va bastante estiradito, dando una silueta mucho más parecida a la de otros hatchbacks más modernos. A los puristas no les va a gustar mucho, pero después cuando manejen el auto a lo mejor sí les va a gustar un poquito más. Otro detalle de este i son, ahí está la denominación, los faldones rojos. Tenemos estas llantas que son de 18 pulgadas y enormes frenos, tanto adelante como atrás, cálipers rojos que fueron sacados del M135i. Llegamos acá atrás, aquí no hay nada muy llamativo, salvo los dobles escapes atrás de este difusor en color negro y estas salidas de aire que son más bien falsas y también vienen decoradas en color rojo igual que las de adelante. Hubiese preferido en color negro, se ven mucho más discretos, más sobrios. Al que le gusten los accesorios y ese tipo de cosas, bueno, en vez se las juzgó más por ellos. El interior del Serie 1 también ha cambiado dramáticamente culpa de las proporciones que tiene esta nueva plataforma de tracción delantera. Eso le confiere al auto una mayor habitabilidad, que era un punto bajo que tenía el modelo anterior. O sea, se transa un poco la deportividad porque sea un auto más usable y un poco más versátil y eso también lo hace llegar a un público más masivo y lo que quiere cualquier marca es venderla. En el caso del Serie 1 aquí se nota porque está la consola un poco más desplazada hacia adelante, tenemos mucho espacio aquí para interactuar. Y bueno, también tenemos detalles deportivos cortesía de esta versión turismo internacional. Por ejemplo, tenemos todas estas costuras rojas, esto que es cuero con tela y con tricolor de BMW. Lo mismo pueden darse cuenta aquí en los cinturones de seguridad. El volante aquí con varias costuras y detalles que lo hacen ver un poquito más deportivo y menos monocromático, que es lo que nos tiene más o menos acostumbrado la marca alemana en este momento. Como pueden darse cuenta, esta consola es completamente distinta a la del Serie 1 de la generación anterior, con estos cortes aquí un poquito en diagonales, le dan un poquito más de onda. Lo que sí yo creo que los materiales, a pesar de que el auto tiene una buena percepción de calidad, cuando empezamos a tocar un poco los materiales como que no se ven tan de lujo, no se ven tan premium como podría haber sido antes. Por ejemplo, tenemos mucho piano black, por ejemplo, muchos comandos que se van reciclando de otros modelos, el climatizador, por ejemplo, aquí la guantera, todo este tipo de cosas. Aquí, por ejemplo, tenemos plásticos más blandos, texturas, cosas que se ven bastante bien, pero otras que no lucen también, por ejemplo, aquí los bordes de los aireadores, que le quitan un poco ese perfil premium y estamos pagando alta plata. Vamos a partir aquí por el volante la posición de manejo como en todo, donde es bastante cómoda, bastante grata este auto, lamentablemente, un detalle que por el precio tampoco me gusta mucho esto, los asientos son de reglaje manual, entonces tenemos que jugar a la antigua con palancas, todo eso. El volante es fácil de ajustar, en altura, en profundidad, pero aquí hay algo que no me gusta mucho y es una crítica personal que hago yo a todos los modelos de la marca alemana, este volante es innecesariamente grueso. Está bien que tengamos un volante grueso para aportar un poco de deportividad y de grip, pero esto es demasiado, te llega a costar tomarlo y se pierde un poco de tacto también, innecesariamente grueso. Le vas al volante, comandos muy fáciles de utilizar, los botones de las luces aquí al otro lado, cuadro de instrumentos digital, bastante elegible, bastante fácil de utilizar, que tiene el computador a bordo también, donde podemos ver la presión del turbo, el torque, el consumo, y otras funciones más. Los más puristas obviamente van a echar de menos los relojes analógicos, pero bueno, los tiempos cambian, nada que hacer. Aquí tenemos un sistema de DRAVE 7, el sistema multimedia de BMW, que a mí en lo personal también me gusta bastante, hay algunos que a lo mejor lo pueden encontrar un poco fome, pero encuentro que está muy bien organizado, es de los que más me gusta en general dentro de todos los sistemas multimedia que he probado en distintos autos, todo es más bien fácil de utilizar, tenemos accesos directos, o con esta perilla podemos regular desde las asistencias de manejo, las luces del interior, el navegador, el sistema Apple CarPlay o Android Auto, que también tiene soporte inalámbrico, un cargador inalámbrico incluso, y otras funciones del auto que por ejemplo tienen que ver con, por ejemplo, información del manejo, por ejemplo tenemos indicadores deportivos, donde podemos ver la presión del aceite, del torque, la potencia, la presión del turbo, y también un medidor de cuántas fuerzas G está teniendo el auto, aquí al medio, climatización, que está un poco mezclado, un poco confuso, saturado, aquí tenemos una pantalla aquí entre medio de los aireadores, pero entre medio de estos botones, como que cuesta un poco, y estos accesos directos del sistema de audio, aquí abajo, posavasos, la palanca de cambio, con todos los comandos que tienen que ver con los modos de manejo, etcétera, y aquí un espacio de puertos objetos con un puerto USB, que me da pena contarles que es un puerto USB de los más modernos, ahí hay uno de los antiguos, para los cables que la mayoría de todos tenemos, techo panorámico, aquí, ah bueno, un monograma TI, indicando la versión, y, y nada más, es un auto bastante cómodo, bastante fácil de usar en general, y las únicas aprensiones que yo tengo en general, son como, de repente, como que no se ve tan premium en algunos detalles, pero sí tiene muy buena tecnología, y sí tiene también muy buena seguridad, ESP, control de tracción, 6 airbags, incluso tiene algunas asistencias, como, el punto ciego, monitor de punto ciego, frenado autónomo, con detección de vehículos que va adelante, entonces en general es un auto, que, bueno, en cuanto a tecnología, no se queda absolutamente atrás, como pueden darse cuenta, todo esto también es muy fácil de gestionar, así que, bastante bien, en ese sentido. Las plazas traseras del Serie 1, son bastante más cómodas, que la del modelo anterior, así que tenemos un poco más de espacio aquí para las piernas, sobre todo porque estos asientos son un poquito cóncavos, a pesar de que viene con este respaldo plástico, que a mí, por lo general, nunca me ha gustado mucho en los autos que lo tienen, yo encuentro que es como para abaratar costos, pero para el confort, nada de mal, tenemos aquí unas salidas de aire, y el asiento, si me preguntan a mí, yo me quedo con los de adelante, encuentro que los de aquí, si bien no son incómodos, son un poquito más bien, un poquito más rígidos, se mantienen los mismos tapices en general, tenemos buena altura, aquí, aquí también se gana mucho en el techo, a pesar de que por fuera parece un auto más bajito, tenemos bastante espacio, y considerando que es un auto que tiene el techo panorámico, y eso por lo general, hace que, ¿cómo se llama el techo?, quede más bajo de lo que realmente es, entonces, aquí tenemos un travesaño, entonces, aquí se forma una cavidad que nos permite, ir más bien, cómodos, y un tanto protegidos, también tenemos aquí, este pilar aquí, que nos ayuda, si nos vamos al medio, antes de sentarme aquí, van a ver que aquí hay un túnel, que obviamente, penaliza, el confort de la persona, que vaya a sentar al medio, porque vas a tener que ir con las piernas, arriba, vas a tener que compartir, si no, tienes que poner los pies al lado, y compartirlos con el de al lado, y como se pueden dar cuenta, bueno, yo igual soy un poquito grande, un poquito gordo ya, seamos honestos, un poquito gordo, y, y claro, yo creo que tres niños van bien, pero si se trata de adultos, mejor que sean dos adultos, y de hecho eso se nota, porque los asientos de cada lado, son mucho más cóncavos, y están mucho más abutacados, eso te dice al tiro, cuál es la, un poco, cuál es el tenor del auto, el respaldo también, es un poquito bien firme, así que yo creo que es un auto más, para cuatro adultos, o dos adultos, y tres niños, y todos obviamente, cinturones de seguridad, de tres puntas, los anclajes Isofix, etcétera, así que, lo importante, es que, si antes no escogías un Serie 1, por lo poco práctico, ahora sí lo puedes hacer, y hay espacio suficiente, para que vaya la gente, más cómoda, con los pies más extendidos, y vaya menos comprimida, y esas también son, ventajas de la plataforma, de tracción delantera, un vano motor, un poco más corto, y ganando distancia, entre los ejes, son 2,6 metros, así que, se aprovecha bastante bien, el Serie 1, o todos los Serie 1, nuevos en general, tienen 380 litros, en el maletero, que son 20 litros, más de lo que tenía, el Serie 1 anterior, y 10 litros, más de los que tiene, el clase A, y como pueden darse cuenta, es realmente, profundo, de hecho, yo apostaría, que aquí hace falta, una tapita, como es un modelo, OGEA, probablemente, nos faltó, ese detalle, pero, cosa de fijarse, realmente voluminoso, aquí tenemos para demostrar, tenemos aquí, todos los implementos, las patentes de Autocosmos, mi mochila, por ejemplo, y todavía aquí hay un espacio, enorme, y de hecho, también tú puedes, plegar los asientos, en relación 60-40, y puedes acomodar, más cosas, hacia adelante, así que, por lo práctico, no se queda atrás, el único problema, que como pueden darse cuenta, por lo profundo, es que aquí hace falta algo, una rueda de repuesto, y eso es porque, este auto, viene con neumáticos, Ram Flat, han cambiado un poquito, los neumáticos Ram Flat, ya no son tan duros, como eran antes, pero aún así, no es la preferencia, de todos, entonces, la única manera, que hay de arreglarlos, es con un kit, anti pinchazos, lo cual, es una lástima, pero, por otro lado, le quita peso al auto, una por otra, el 128 Ti, como he mencionado, a lo largo de este video, es más bien, un M135i Light, y eso, es más o menos bueno, porque el motor, es exactamente el mismo, es un motor, 2 litros, Twin Power Turbo, de posición, transversal, no longitudinal, ya como los, ven, más antiguos, tiene 245 caballos, de fuerza, y 400 Nm, de torque, que es una cifra, nada despreciable, y mucho más, es un auto, mucho más fácil, y más dócil, al lado, de un 135i, con sobre 300 caballos, y 450 Nm, se asocia, a una caja, Steptronic, de 8 velocidades, y en el caso, de este auto, tiene, tracción delantera, con un diferencial, delantero, torsen, que a mí me gusta, mucho, porque le quita, todos esos defectos, que usualmente, son naturales, en un auto, de tracción, delantera, y, como no es, un X-Drive, pierde también, 80 kilos, porque no viene, con todo el tren trasero, y la tracción trasera, así que, también tiene beneficios, ahí, el hecho de que sea, un auto, de tracción delantera, por mucho, de que a lo mejor, sea una herejía, para los más, puristas, de la marca. Con este 128Ti, vamos a partir, de menos a más, y estamos con el modo, Eco Pro, que es el modo, más económico, es interesante, porque, porque este es un auto, que tiene 245 caballos, de fuerza, y, se puede manejar, de una manera, bastante, económica, es un poquito, menos económico, que un 135i, entonces, en carretera, se pueden lograr, consumos, realmente, bajos, estamos hablando, de sobre 15 kilómetros, por litro, fácil, si vas jugando, con la inercia, si vas jugando, con todos esos factores, que uno, nos ayuda, a mantener, la velocidad constante, y un manejo prudente, así que, bastante bien, en ese sentido, yo siempre digo, que eso, es mucho, de lo que se paga, en un auto premium, la labor de ingeniería, que hay, para hacer, que autos muy potentes, sean muy económicos, después, pasamos aquí, al modo, confort, que es un modo, un poco más, es un poco, más versátil, y, como pueden darse cuenta, si yo piso, un poco el acelerador, se empieza a escuchar, un poquito más, eso es porque, este auto, tiene un amplificador, sintético, de sonido, lo que es una pena, sería rico, que tuviera, como un escape, que realmente, sonara fuerte, pero, como es un auto, más bien, versátil, no es un M, como tal, bueno, se le puede perdonar, y si tú tienes el dinero, siempre puedes, comprarle, una línea de escape, más, deportiva, pero, es un modo, que es bastante versátil, probablemente, muchas personas, no lo van a querer sacar de aquí, pero la respuesta, que tiene el acelerador, es mucho más ágil, porque el modo Eco Pro, te atonta la respuesta, al acelerador, para que no nos vayamos de vuelta, y se privilegie el consumo, aquí no, si tú pisas el acelerador fuerte, obviamente, vas a poder acelerar, como en el modo Sport, y si no, puedes manejarlo, suave, y volvemos, a un manejo, bastante neutral, la caja de 8 velocidades, es uno de los grandes fuertes, que tiene este auto, es una caja, muy rápida, obviamente, hay momentos, donde de repente, con la caja, se atonta un poco, se atora, pero, es lo menos, o sea, si vas a buen ritmo, vas ágil, no vas entorpeciendo, los pasos de marcha, van a pasar con bastante agilidad, lo puedes hacer, desde la palanca, o aquí, con las levas, que lo hace, mucho más, entretenido, y finalmente, tenemos, el modo más deportivo, que es la razón, por la cual, estamos probando, el 128 Ti, que es el modo Sport, y para demostrar, parte de su potencia, vamos a activar, el Launch Control, que siempre es el freno, pisado con el acelerador, el modo Sport, y le quitamos, el control de tracción, entonces, nosotros, con el pie pisado, pisamos el acelerador, y cuando estamos listos, sacamos, ya, el auto patina un poco, y eso es porque, está un poco húmedo, pero, este auto es el 0100, en, casi 6 segundos, que son 2 segundos menos, que el M135i, lo cual no deja de ser, nada, despreciable, y por la agresividad, que tiene la caja, en el modo Sport, eso hace que el auto, se sienta a veces, un poco más potente, de lo que realmente es, vamos a volver a activar el modo, el control de tracción, obviamente, pero solamente para, demostrar, y, como pueden darse cuenta, el auto, ya aquí está con el, el sonido sintético, que le da también, una vibra, bastante, especial, no es un sonido desagradable, la verdad, ya se inspira, a ir un poquito más, rápido, este auto, viene con varias cosas, como ya mencionaba, que están sacadas, del 185i, que son los frenos, la dirección, que es mucho más rápida, y la suspensión, que tiene, la suspensión, es algo bastante especial, porque si bien, es más firme, y más bajita, no es excesivamente dura, y eso permite, que el auto, tenga mejor grip, en la suspensión, o sea, en el eje trasero, para compensar, un poco las pérdidas, por la tracción, X-Drive, que traen, sus hermanos mayores, pero, hay una gracia, bastante interesante, en este auto, y que, lo van a ver, también, en muchos otros, deportivos, que es que, este auto, tiene, un, un eje delantero, con diferencial torse, eso significa, que este auto, puede meterse, a las curvas, de manera, muy, muy, agresiva, y nosotros, no vamos a extremarnos, mucho, por qué, porque, está todo, muy húmedo, y nos damos, son las condiciones, obviamente, para andar, haciendo cosas, pero, entonces, el tema, del diferencial torse, se nota, cuando estamos entrando, a las curvas, porque nos permite, entrar de una manera, mucho más agresiva, y sin perder, tanta tracción, entonces, nosotros entramos, y a pesar de que, el auto derrapa, un poco, entra, bastante, bastante bien, ahora, para otros autos, que son más agresivos, más nerviosos, a lo mejor, no los puede apuntalar, mucho más, pero, en este caso, no se pierde, no se pierde, tanta potencia, y lo mejor, es que el diferencial, también hace, que se fatigue, menos el tren, el tren delantero, y que, al acelerar, tampoco, tengas esta, lo que le llaman, el torque steering, que es, una falencia, los autos de tracción delantero, que tienden, como a tironearse, de un lado, del otro, a mí, si me preguntan, en general, así como, para compararlo un poco, con otros, con otros autos, vamos a volver al modo confort, para bajarlo un poquito, si me preguntan a mí, ese parece bastante, al Golf GTI, pero tiene, un motor, un poquito más, un poquito más explosivo, sin ser, derechamente, un M, y gracias a esta caja, se hace también muy, se hace muy, agradable, en el modo sport, y obviamente, también se puede conducir, como un otro, como un auto, de diario, suave, y económico, pero, si andas buscando, una experiencia, realmente, en deportiva, y una experiencia, de hot hatch, mucho más, mucho más pistera, hay autos, más económicos, que pueden darte, esa sensación, y estamos hablando, de autos, como un Subaru WRX, como un Hyundai i30N, que tienen, incluso, más potencia, pero tienen, la caja manual, y que son autos, que tienen, otro tipo de tracción, y otro tipo de experiencia, siempre cuando uno trata, de hacer un auto deportivo, sobre todo, los autos deportivos, de esta época, como que tratan, de hacer un poco, de todo, cuesta encontrarle, así como que sean, realmente deportivos, y en este caso, aquí los modos de manejo, están bien definidos, entonces te vas a encontrar, con un auto, que puede ser realmente, entretenido, más por potencia, que por chasis, y, después tener un auto, más confortable, para el uso diario, o un auto, realmente económico, si es que te gusta, andar mucho, arriba del auto, y estás pensando, pucha, es que, y no quieres tener, un segundo auto, perfecto, también lo puedes hacer. BMW Serie 1, 2021, y en especial, esta versión, 128, de turismo internacional, tiene, cuatro versiones, son, una 128i, una 128d, con precios, que están cercanos, a los 26 millones de pesos, si, ha subido el precio, están caros, y están todos los autos caros, y el 135i, ya está, en los, 40, 41 millones, de pesos, una brutalidad, pero, deja un margen, entre medio, y este auto, cae justo ahí, en el margen, son, 31 millones de pesos, si quieres, tener, este juguete, que está acá, que me gustó a mí, obviando el precio, que obviamente, es muy elevado, y con respecto, a otros modelos, hood hats, que pueden tener, más potencia, pero a lo mejor, menos, linaje, la marca, puede ser, un Hyundai i30N, con sobre, 260 caballos de fuerza, un Subaru WRX, etcétera, como digo, fuera del precio, el auto, de verdad, que es un auto, muy entretenido, pero, más que entretenido, por un tema, de chasis, porque en eso, se parece un poco, al Golf GTI, es por el motor, todo lo que involucra, la ingeniería, el desarrollo, de BMW, hace que el auto, sea realmente, entretenido, cómo funciona, la caja de cambios, lo rápida que es, la dirección, que es súper reactiva, a pesar de que, es un poco sintética, y que tiene un volante, grueso, que la verdad, que es bastante desagradable, como frena, como acelera, la verdad, que es un auto, cuyo empuje, es muy rico, y además, es un auto, muy agradable, de uso diario, porque tampoco, la suspensión, es un palo, es perfecta, para las curvas, es perfecta, para la carretera, no la sientes, áspera, no es un auto, insufrible, y que mantiene, un buen performance, no es un auto, que por ejemplo, al meterlo a las curvas, vaya a coletear, porque es un poquito, más largo, que por ejemplo, un Mini Cooper, entonces, la marca, ha permitido un poquito, que el auto, se flexione un poco, que no sea tan, tan perfecto, tan clínico, pero obviamente, con la emoción, de este motor, que además, si tú lo quieres, podría chipiarlo, y como hacen muchos fanáticos, de la marca, se está alargando la lluvia, así que, vamos a despedirnos, pero, en general, se lleva buena nota, este auto, si no fuese, por el precio, la verdad, que es un auto, muy entretenido, está bien equipado, es muy espacioso, y dentro de los Series 1, es el que te devuelve, un poco, la deportividad, que le faltaba, si te has subido, al 118, por ejemplo, y creías, que le faltaba, un poco de sazón, a pesar de ser un auto, de tracción delantera, yo creo que, es algo perdonable, si andas buscando, un BMW purista, mejor súbete, al próximo Series 2 Coupé, que viene en camino, o, a un M3, o un Series 4, ahí tienes, para elegir, si te gustó este video, comparte, dale like, suscríbete, porque en Autocosmos, vas a encontrar, toda la información, que necesitas, para que tu decisión de compra, sea un poquito más, informada, y visítanos también, en Autocosmos.cl, donde vas a poderle, leer la nota, sobre el 128 Ti, donde ya está la nota, que escribí del 118i, y podrás comparar, cual de todos los Series 1, te gusta más, o si te gusta la 3, o el Clase A, o cualquiera de los hatchbacks, que están ahí, en este segmento, Premium, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!